En el año 91, cuando nosotros empezamos, no se hacía nada de estas características con personas con discapacidad intelectual. Y no solo montamos una empresa, sino que montamos una empresa que pretendía hacerlos productivos, en la cual se ganaban como mínimo el salario mínimo interprofesional. Necesitábamos una cierta financiación y al primer sitio que fuimos fue a la caja, porque es donde teníamos nuestros ahorros de toda la vida, bueno, las cuatro perras, y nos hicieron la póliza de crédito. Desde entonces nunca hemos dejado de trabajar con la caja. A nosotros nos valoran como unos muy buenos clientes, porque lo somos, pero también nos valoran como entidad, y eso para nosotros es básico, porque si no entienden esta parte de nuestro proyecto, es muy difícil que podamos avanzar. Nos han contratado servicios, sobre todo la gestión de residuos y la destrucción confidencial de documentación, y ahora en este momento somos 300 personas y tenemos más de 800 clientes. Nuestro esfuerzo tiene una recompensa. Y ver a la gente llegar aquí por la mañana feliz, saber que tienen una vida, saber que gracias a que tú abres, ellos tienen un futuro, vale la pena.